Hay que vivir tranquilo ¿Dos días? ¿En qué hubo? ¿No te han hablado de Dios? ¿Que Dios no les gusta que tomen? ¿Huega? ¡Uuuh! Me, me, ¿ahora? ¿Eso? Sí, hija, cambia Tienes una familia Hacerlo sentir bien ¿Tienes hijos? Bien, ya te... Te estoy hablando para tu bien, güey Porque te quiero bien, te estimo ¿Por qué? Yo te quiero Eres, eres un hijo de Dios Que Dios te quiere Recuerda en el camino ¡Ya! ¡Muede! Ay, como se me estira Yo no quiero ser parte de este Yo me voy a ir a la calle ¡Ajá! ¡Perdón, pues! ¿Tienes que se acabó? ¡Credí que ibas con tu cuñado! ¡De pesca! ¡Hueva, hueva, 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 hueva! No, güey, tiene equilibrio todavía ¿Qué es el chiste, güey? Tengo que caiga Tengo que caiga, eh, eh Sí, el chiste, dié Nomás un porracito leve Un porracito Ahora, 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 ya, eso Ya agarro vuelo Ya agarro vuelo Ya agarro vuelo, ya agarro vuelo ¡Ahora! ¡F года! Se me hizo una puta de patria ¿Cuándo te ha matado? Jaja, por... Estamos esperando que caiga ¡Ay! ¿Cómo nos ha matado? ¿Puedes ver? ¿Cómo nos ha matado? Pero él no es ella Ah... Verga, ¿no? No, no, ahí va, ahí va Aquí estamos atentos y matiza esa morra Yo quiero ser partícipe de esto Venga tu madre, verga Culero idiota Miren este, verga No, no, no Sube Tijan Sube Tijan Sube Tijan para que lleguen más rápido Ya ¿Qué tal? Tranquilo Para tijan Para ayudarle Ayúdenle, mi Vamos güey, ahorita Por favor, salida Tranquilo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tujan 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 ¡Vale, verga! Vale, verga Si güey está grabando Desde ya lo estamos grabando No quiere güey No quiere No quiere Pega manotazo Ya lo pararon No quiere No quiere Baila 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 Va solo Va solo ¿Qué te fijas? Ves rey A ver Baila Ah Baila Y Baila Gracias por ver el video.